Navidad Navidad Porque ella nació Ayer noche, noche buena El niño de Dios Pachorente a Belén Quiere pronto llegar Seguía que ella creía Que aquí os guiarán Llegándole Belén Dormido en su pajar Con su dulce sonrisa Y hace la paz Navidad, Navidad Dulce Navidad Con campana Este día hay que festejar Navidad, Navidad Porque ella nació Ayer noche, noche buena El niño de Dios Alguien El niño de Dios Los salimos Cuchas, revalitos Paso el baño, muy bueno para todos Tocitos, muy vestidos Precioso, precioso Ver rondas, ver las pedaculas Ver los brazos Ver las caras Y un poco de marido Que bonita ronda desde arriba ¡Ale, noche, noche buena, el niño de Dios! La Virgen Lisa José a su lado estará, y los de reyes magos regalitos le estarán. Y si yo mi rango pasa más para alegrar, al niño que ya ha nacido, que ha nacido recordar. ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Con campanas este día hay que festejar! ¡Navidad, Navidad, porque ella nació! ¡Ayer noche, noche buena, el niño de Dios! ¡Agarrote, agarrotan, galabela, vela, vela de San Juan! ¡Agarrote, agarrotan, galabela, vela, vela de San Juan! Estamos con la cartera real y con los reyes magos que acaban de llegar a Ronda, como ha sido esa experiencia. Una experiencia muy bonita, hemos viajado en helicóptero, y Ronda desde el helicóptero se ve preciosa, aunque Ronda desde abajo también es bonita, pero desde arriba impresionante, una experiencia única. Venimos desde la otra parte del mundo, pero como Ronda no hemos visto nada. Preciosa ciudad, preciosa ciudad, y desde arriba he visto yo pedanía, preciosa y un puente que tenéis hermosísimo. Muy feliz, venimos a transmitir a Ronda toda la ilusión que necesita para este 2022, y necesitamos que los niños se vayan muy prontito a la cama para dejarles todos los regalos que han pedido. ¡Gracias! ¡Gracias!